Hoy nos adentramos en las catacumbas de internet, aquí conocidas como Tik Tok. En España no se bañan. Para descubrir las costumbres españolas más raras. Ser, 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 funcionacional. Y polémicas. Que no esperes que te paguen las cosas ni en la primera cita ni después porque te vas a excepcionar. Según extranjeros. No puedo pluggarlo, no hay lugar a hacerlo. ¡Vamos allá! Las cosas randomes que las personas españolas hacen que yo no entiendo. Vamos a ver. Ok, so I'm going to explain to me. I don't know if this is just my boyfriend or this is all Spanish people, so let me know in the comments, but whenever we have a plate of food and there's bread, he always puts it on the table. And I'll like put it on the plate, but he puts it on the table. So like why do Spanish people keep the bread on the table when you have a perfectly good plate to put it on with your food? The table is dirty. ¿O no? Do you understand what I mean? Esto entiendo. Vamos a hablar acerca de este tema. El pan tiene que ir dentro del plato, fuera, apoyado en la mesa o donde tiene que ir. La verdad imagino que depende de cada quien. Pero como persona que también deja el pan fuera de su plato, en la mesa, entiendo que se hace y lo hacemos para que el pan no se manche con la comida. Y es una costumbre que además en España, en algunos restaurantes, no sé si en todos, cuando estás comiendo te ponen un platito adicional, más pequeño, en un lado con un trozo de pan. Así el pan no se mancha con tu comida y lo tienes a un ladito para cogerlo cuando quieras. Así que imagino que los que hacemos esto en casa es un poco lo mismo. Tenemos el pan a un lado, pero sin tener que manchar todo el pan con la comida que hay en el plato. Lo que comenta de la mesa sucia, hombre, hay que tener unos hábitos higiénicos. La verdad es que nunca me había preguntado eso. O en su defecto, hacer como en los restaurantes y poner un platito, alguna servilleta, alguna cosa para poder apoyar el pan y tenerlo a un lado, para cuando quieras. O vaya, simplemente poner un mantel en la mesa. Pero como digo, creo que esto no es tanto una cosa de nacionalidades o de culturas, sino que más bien cada quien hace lo que le apetece. Así que cuéntame, ¿cómo lo haces tú? ¿Pones el pan dentro del plato de la comida o lo pones a un lado en la mesa? Weird sounds that Spanish people make. ¡Jo! ¡Vaya! La verdad que nunca había pensado que esto sea cuestión de ser español o no ser español. Creo que es algo que va intrínseco con todas las lenguas. Y es que el mundo de las onomatopeyas e incluso de muchas palabras que utilizamos de muletilla hacen que aparezcan todo este tipo de sonidos, pero no es una cosa aislada del español. Sí que es cierto y es algo muy curioso, cuando los españoles pensamos, podemos hacer el ruido de... En lo que ella tarda en hablar y lo que es lo que la empuja a hablar, a contar la verdad. Aspecto que para un angloparlante normalmente suele ser... Pero ya digo que estos sonidos, estas onomatopeyas incluso, no son un caso aislado del español, sino que lo tienen todas las lenguas. Y dependerá de la persona el que haga más ruidos, más muecas o que no haga ninguna. Hechos extraños sobre España. El hada de los dientes en España es un ratón. No puedes llamar a tu hijo Caín, Judas o Lenin. Conducir con chanclas es ilegal. España tiene el mayor número de bares si lo comparamos con otros países de Europa. Aquí hay muchos temas interesantes. Vamos allá. Efectivamente, en España tenemos el ratoncito Pérez. Algo muy curioso también es que contamos con la Casa Museo del Ratón Pérez en Madrid. Y un detalle muy pequeño, pero genial, lo encontramos en el metro Banco de España en Madrid. Te cuento la historia. Hace unos años, alguien abrió una puertecita en la parte inferior, en uno de los accesos de la estación Banco de España. Y dijo que era la puerta del ratoncito Pérez. Se trataba de una abertura de 7 centímetros de alto, de medio arco, cerrada con una tabla de madera y enmarcada con un dintel de aspecto de caramelo. Hasta ese entonces, el domicilio oficial del ratoncito Pérez se encontraba en el número 8 de la calle Arenal. Precisamente donde se encuentra esta Casa Museo del Ratón Pérez que te comentaba. Con el paso de los años, la puerta del ratoncito Pérez se fue haciendo cada vez más popular, pero también se iba degradando más y más. Además, alguien la vandalizó no hace mucho y la estropeó por completo. Fue entonces cuando empezó la magia de Twitter y un montón de personas empezaron a pedir a Metro que no se dejara que esa puerta del ratoncito Pérez muriera. Pedían que por favor se arreglara, pues es un reclamo tanto para niños como para mayores. Y buenas noticias, Metro decidió recoger todas estas peticiones e instalar otra pequeña puerta de madera de aproximadamente 15 por 15 centímetros con el nombre de Señor Pérez. Así que ahora sí, Metro oficialmente cuenta con puerta de acceso a la vivienda de uno de los personajes más queridos por los niños españoles. Y oye, que es una historia preciosísima y curiosísima. No puedes llamar a tu hijo Cain, Judas o Lenin. En lo que respecta a los nombres prohibidos en España, lleva toda la razón del mundo. Y es que sí, en España existen ciertas normas y directrices que controlan qué nombres sí puedes poner a tu bebé y cuáles no. Uno de esos grupos de nombres prohibidos los encontramos en los nombres con connotaciones negativas. De esta manera, el registro civil rechaza nombres que puedan tener connotaciones negativas o que puedan atentar contra la dignidad del niño. Y precisamente entre esos ejemplos encontramos Hitler, Cain, Judas, Lenin, Stalin, Osama Bin Laden, entre otros nombres que no están permitidos por la legislación española. Como curiosidad, también están prohibidos otros nombres como loco o caca. Nombres con connotaciones sociales que pueden causar un perjuicio al niño y ser motivo de mofas y de burlas. Así que tampoco. Conducir con chanclas es ilegal. Este tema de conducir con chanclas, la verdad que es algo muy comentado, pero tengo que decir que no es ilegal. Según aclaran en internet fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, conducir en chanclas no está prohibido. Ahora bien, lo que sí se explica y sí se precisa es que un agente sí podría multar a una persona que lleve este tipo de calzado mientras conduce. No está prohibido, puedes conducir con chanclas, pero eso sí, teniendo cuidado de que las chanclas no te impidan conducir con total libertad y comodidad. Puesto que si dificulta tu interacción con los pedales y tu conducción, ahí sí, un agente puede tranquilamente multarte y sancionarte. ¿Cómo es este canal? De bueno que hablamos de cultura, de comida, de viajes y también de tráfico, si es que lo tenemos todo. España tiene el mayor número de bares si lo comparamos con otros países de Europa. España tiene muchos bares. Sí, lo cierto es que España es un país de bares. No hay tradición más arraigada que la de reunirte con familiares, con amigos, con tus seres queridos en un bar para comer, beber o las dos cosas al mismo tiempo. Y según los registros del Instituto Nacional de Estadística, en España hay un total de 277.539 establecimientos gastronómicos. Esta categoría se compone tanto de bares y restaurantes, independientemente de las características propias de cada uno. Así que según la INE, haciendo los cálculos pertinentes, tenemos como resultado que en España hay un bar por cada 170 habitantes. Mucho, poco, esa opinión te la dejo a ti para que me la compartas en los comentarios. This baddest dream. Ser un funcionario. Oposiciones. Then a job for life. Contrato indefinido. Fired, not known. Catorce pagas. A funcionario doesn't rent a house, we buy a house. Minimal effort and zero sense of urgency. vamos a ir por partes lo único que tengo que añadir de este vídeo aparte de que soy muy fan y es que no todos los funcionarios trabajan de la misma manera o en una oficina o tienen estas pausas es muy diferente y muy variado así que como siempre esto es una generalización pero no todos los funcionarios son así o tienen este estilo de vida pero lo cierto es que efectivamente es un trabajo muy soñado y muy deseado cuando llegas a españa y te das cuenta de que uno no existe la cordialidad extrema que tenemos los latinos de que cuando llegamos a algún lado siempre decimos hola buenos días cómo estás antes de pedir algo o si el mesero viene diez veces a la mesa las diez veces le decimos gracias siento que los españoles van más al grano dos aquí la costumbre es que si es tu cumpleaños el que paga y pone el pastel eres tú y no tus amigos no entiendo tres aquí entre las 3 y 5 de la tarde son horas sagradas porque se duerme la siesta creo que esto es muchísimo más común en ciudades pequeñas porque madrid y barcelona son más activas pero bueno que en méxico los que duermen siestas son privilegiados cuatro aquí no esperes que te paguen las cosas ni en la primera cita ni después porque te vas a excepcionar somos culturas muy distintas lo cual me parece perfecto no todas las latinas somos interesadas y estamos esperando que nos pades algo hay madre bueno lo primero de todo ella nos habla de la cordialidad extrema la verdad que aquí como siempre digo depende de cada persona no se puede generalizar en los alemanes son los españoles son los cubanos son lo que sea porque al final no es cierto no hay dos personas iguales entonces no podemos hacer estas generalizaciones yo que de lo que puedo hablar es de mí misma es cierto que tengo mucha cordialidad también como ella llama cordialidad extrema cada vez que me traen algo digo gracias cada vez que saludo a alguien también digo hola qué tal cómo te va todo etcétera entonces al final yo creo que depende de la persona con la que des o las personas con las que te encuentres y no tanto de su nacionalidad al final cada persona es un mundo que te parece a ti en cuanto al número 2 que ella habla del pastel de cumpleaños de nuevo dependerá de la persona pero es cierto que yo misma compro un pastel compro una tarta para celebrar mi cumpleaños y es un poco la idea de que no ellos me regalan a mí por ser mi cumpleaños sino que yo que estoy feliz de que ellos estén en mi vida quiero ofrecerles algo por ser mi día y por ser mi cumpleaños entonces al revés yo como cumpleañero estoy feliz de que estés en mi vida y te regalo te invito a pasar un rato juntos a comer algo juntos etcétera así que diría que los tiros van un poquito por ahí pero de nuevo depende de la persona siempre número 3 en cuanto a la siesta ya lo he analizado en muchos de mis vídeos te lo dejo por aquí por si quieres tener una explicación más extensa en cuanto al tema pero lo cierto es que en españa al igual que ella comenta en méxico la siesta es un privilegio no todos se echan la siesta de hecho muy poquitas personas son las que se echan la siesta y este horario donde quizá esta chica se refiere a que hay establecimientos cerrados entre 3 y 5 o que no hay nadie por las calles se debe tal vez a la jornada partida y esa costumbre que hay en algunos trabajos no en todos de parar volver a casa a comer o comer tranquilamente tener tu tiempo y después se continúa la jornada porque de hecho muchas tiendas están abiertas hasta ya horas bastante tarde que ningún otro país las puedes ver entonces esa pausa ese descanso corresponde más bien a esa jornada partida los sitios que lo tengan y no a la siesta eso de que los españoles nos echamos la siesta es un mito enorme ojalá nos pudiéramos estar la siesta pero la realidad es que muy poquitos españoles y sobre todo personas mayores o niños son los que se echan la siesta y en cuanto al número 4 de nuevo vuelvo a esa idea de que cada persona es un mundo esto dependerá del chico la chica con el que ves con el que hayas quedado yo hago mucho pero esto es algo personal de que todo se pague a mitad que lo que ella quiere invitar perfecto que a mí me apetece invitar perfecto pero de nuevo creo que depende de la persona y que no es tanto algo de los españoles son los polacos son los italianos son depende por ejemplo este tema de las citas de pagar no pagar como lo ves tú tele en comentarios things we don't get about spain part 2 first thing first what's up with your coffee if you order a latte or something they look at you like you just came from asylum they're like you order what honey this is not the place you have to go to the specialty coffee place like and the specialty coffee place charge you a lot also most of the coffee shop for some reason have only oat milk and i love almonds i want my almonds and my coffee some people don't take their shoes off when they come home and honestly i don't get it because there's so much dirt on the street so you're just bringing in bacterias i don't know if everybody does it it's just what i've seen the fact that everybody hates beer that comes from different province like in barcelona nobody drinks mau en cuanto al café latte que ellas piden imagino que tal vez se debe a una confusión porque en cualquier cafetería de españa si tú pides un café con leche te van a dar un café con leche no hay problema y me encanta porque en la sección de comentarios dicen lo siguiente es que latte en españa es un café con leche si quieres poca leche pides un cortado si quieres mucha un largo y si no pues solo café con leche y la cosa no se queda ahí el que un latte en españa es un café con leche y puedes conseguirlo en cualquier sitio y ellas contestan no no es lo mismo es literalmente lo mismo latte significa leche en italiano leche es leche en españa en cuanto a que tengan leche de avena y no de almendras supongo que es algo que depende del sitio del establecimiento donde te estés tomando ese café en cuanto al tema de no quitarse los zapatos en casa de nuevo es una práctica que depende de cada persona no no si bien es cierto que en este mismo tiktok mirando en los comentarios había personas que comentaban lo siguiente lo de los zapatos es porque los suelos suelen ser fácil de limpiar y estamos acostumbrados a una higiene diaria por lo general en las casas y los zapatos se suelen quitar en el cuarto o en una zona para zapatos y ya te pones tus chanclas de estar por casa y aquello último que dicen de que odiamos las cervezas que son de otra provincia no me parece que sea algo que se cumpla 100% sino que como siempre habrá quien prefiera las cervezas de su comunidad frente a otras pero vaya no sé oye y suscríbete a tu salud nombres comunes en españa que son raros de cuando los traduces socorro soledad consuelo dolores encarnación piedad josemaría este sí que es un aspecto muy curioso y yo misma en mis clases de español muchas veces cuando ha salido uno de estos nombres dolores encarnación piedad muchos de mis estudiantes se asombran diciendo que cómo es posible que alguien se llame de esa manera y como casi todo en esta vida tiene una historia detrás un momento muy importante en la evolución de los nombres se produjo en el siglo 16 con la celebración precisamente del concilio de trento donde se decidió que todos los niños bautizados a partir de ese momento deberían llevar un nombre incluido en el santoral y dentro de todos estos nombres religiosos hay que incluir aquellos nombres relativos a acontecimientos de la vida de cristo como por ejemplo trinidad encarnación milagros belén cruz gloria ascensión también hay nombres relativos a episodios de la vida de la virgen maría por ejemplo inmaculada concepción visitación anunciación asunción purificación coronación y otros de esos nombres de las vocaciones marianas se refieren a sentimientos y es aquí donde nos encontramos los nombres que mencionaba esta chica dolores angustia soledad también hay nombres que designan cualidades o condición auxiliadora socorro consuelo amparo remedios piedad sagrario custodia gracia desde luego hay muchísimos y para rematar la curiosidad también hay nombres de estas advocaciones marianas de episodios donde la virgen maría se aparece a pastores a peregrinos o hay un suceso milagroso protagonizado por la virgen maría todo ello se nos dice que ocurre en cuevas en campos en valles y estos son precisamente otros nombres cueva valle llanos montaña vega palma camino y muchos más vamos que la reta y la de nombre es larga en españa no se bañan eso es una mentira a un español seguro estás como de qué está hablando en latinoamérica existe el bulo la creencia urbana la leyenda de que los españoles los europeos en general no se bañan al final es como en todos los países hay de todo hay gente que se baña todos los días y hay gente que se baña dos veces a la semana y no tiene nada que ver si son españoles mexicanos argentinos alemanes o sea no tiene nada que ver con la nacionalidad lo que me parece muy curioso es que los españoles dicen lo mismo de los franceses y de los ingleses algo que sí les puedo decir es que por lo menos yo cuando llega el invierno no me lavo tan frecuentemente el cabello porque se tarda muchísimo en secar pero eso ya es preferencia personal bueno 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 hemos abierto el cajón de mierda vamos a hablar de ello la verdad que este tema de que los españoles no nos duchamos no nos bañamos de verdad me parece surrealista pero lo cierto es que basta con que mires un poquito en internet en foros en debates para que encuentres un montón de personas que aseguran que los españoles ni nos bañamos ni nos duchamos ni nos aseamos básicamente cosa que no es como digo siempre por supuesto hay excepciones habrá quien se duche más quien se duche menos quien no se duche y quien se duche a cada rato pero al final no se puede generalizar con nada en esta vida y la verdad es que indagando acerca de este tema y viendo si esta idea preconcebida si esta especie de estereotipo negativo hacia los españoles viene de algún lado me he encontrado con comentarios de gente que dicen lo siguiente se dice eso porque muchos latinoamericanos ya que son de zonas más calientes se bañan una vez al día incluso quienes varias veces al día hay países de europa que son más fríos y la gente no ve la necesidad hiperactiva de bañarse a diario sin embargo el cuerpo produce ciertos olores aún en clima frío que se nota a veces en ciertos lugares cerrados por eso muchos latinos acostumbrados a que la gente huela a recién bañado con sus excepciones obviamente igual la gente en ciudades en un metro o bus apestan por el calor pero en europa entonces muchos no huelen a recién bañado y a veces se nota con gente que parece arreglada empezando el día pero huele a sobaco y ellos no lo notan obviamente es muy difícil olerse a sí mismo me hace mucha gracia eso de huele a sobaco pero ellos no lo notan porque es muy difícil olerse a sí mismo será por eso que existe esa idea preconcebida falsa acerca de los españoles y más aún hacia los europeos qué opinas tú te leo en los comentarios y yo aquí añadiría que no es que no tengamos secadoras es que depende de la casa depende del sitio esto va un poco a gustos want to dry things you hang dry hang hang dry cargador no es que sea cosa rara de los españoles sino que es más bien una cosa de la unión europea el a y el b estados unidos canadá méxico y japón tipo c usado mayormente en europa sudamérica y asia esto depende por supuesto de la puerta me imagino que es para sujetar la puerta abres la llave y en así somos más eficientes y abres piernas pueden ustedes presumir de tener las puertas más seguras del mercado con que tenga mirilla problema menor en todo caso número número 5 pero el número 4 no hay 4 pues bueno es una cosa para que las personas mayores que a lo mejor no pueden montar en bici puedan ejercitar las piernas y seguir manteniéndolas un poco activas aunque ellos estén sentados pero quiten las piernas los músculos las articulaciones que haya algo de movilidad imagino pero bueno el grosso esto en el mobo y yo creo que es un tema pues de simplificar todo vas a comprar y puedes comprar tanto comida para casa como si necesitas comprarte algo de ropa como si necesitas comprarte algo de decoración no lo sé pues está todo a mano no sé ya sabéis que si vosotros sabe la explicación a algo en los comentarios y espero que así sumamos todos a este vídeo número 7 7 no funcionan tal vez no funcionen burros número 8 me encanta vamos a ver vamos a ver aquí hay que hacer una aclaración y es que la leche si la podemos poner en el frigorífico pero cuando es leche fresca ahí sí pero este caso estas cajitas de leche no es leche fresca y por lo tanto no necesita el estar en un frigorífico a no ser que esté abierta que entonces sí así que si tenemos la leche fresca sí cosas que me sorprendieron cuando empecé a España la ciudad pensaba que todos vivían en los barrios vestidos las personas usaban reales vestidos aquí pensaba que simplemente usaban algo para cubrir sus partes privadas animales pensaba que esto iba a ser lleno de monstruos pero es como los animales normales aquí y allí sí las personas aquí están blancas pensaba que España estuviera en México no es malo que el viaje tomó tan largo los monos pensaba que la gente no tenía los monos aquí pensaba que tenían los monos y otras cosas pero no que estuvieran tan avanzadas felicitaciones a España por ser tan avanzadas por un país tercero país bueno pues esto creo que debemos tomarnoslo por lo que dice en la sección de comentarios y por lo que a mí también me parece que es sarcasmo pero vamos tenemos ropa tenemos teléfonos móviles no somos México nos encanta México pero no somos México y lo de los monos solo tienes que irte a Gibraltar lo que pasa que de momento es inglés 3 temas que no debes mencionar en España si no quieres causar un problema después de 4 años en España me he dado cuenta que hay unos temas que no debes de mencionar si quieres tener una noche tranquila sobrevivir primero franco simplemente no lo menciones segundo fútbol sobre todo si es Madrid contra Barcelona tercero y el más importante es que si la tortilla de patatas lleva o no lleva cebolla verdad verdadera este es uno de esos tiktok que a mí es que me dan vidilla me dan la vida así que vamos a abrir el melón aquí ¿tortilla española de patatas con cebolla o sin cebolla? te leo en comentarios y empiezo yo yo me declaro fan de la tortilla de patatas con cebolla oye